Ponga atención a partir de este mes y hasta junio del próximo año se realizarán los reajustes a los valores base de los planes de las ISAPRES. Las alzas promedian un 6% y varían entre un 3,2 y un 19,8 según la aseguradora de salud que usted tenga. Ahora, un 30% de los cotizantes aceptan estos reajustes sin poder cambiarse debido, entre otras razones, a las patologías preexistentes. Eso sí, en este periodo el incremento no contempla la tabla de factores por edad y sexo que la justicia, recordemos, ordenó congelar. Los expertos critican esta alza. Se congela el factor que tiene la persona en su plan y ya no se puede seguir aplicando ningún aumento de precio por este concepto. 2008 y 2009 habían sido de 1.1% y 1.6%, o sea, claramente aquí hay sobre 4 puntos, más que se triplica el alza promedio de los dos años anteriores, por lo tanto a mi juicio no hay justificación técnica ni financiera.